hola soy javi nieves y estoy muy contento de formar parte del jurado de movestars aún atrévete un concurso de nuevos talentos de gente que quiere dedicarse al mundo de la música si tú eres uno de ellos envíanos tu maqueta tus canciones que como ves a mí es lo que más me gusta escuchar música así que envíanos la y ten la garantía y la certeza de que las vamos a escuchar con todo el cariño del mundo y si aquí lo que te gusta es descubrir nuevos grupos también podrás votar por las canciones por los artistas que más te gusten en la plataforma living apps de movistar pues nada lánzate y aquí esperamos tus propuestas tus canciones en movistar sound atrévete